Buenas tardes y saludos a todas las personas que se dan este video y que tienen la oportunidad de accesarlo ya sea por Facebook, ya sea por Youtube o por cualquier medio. Uno como maestro se encuentra en unas situaciones bien difíciles y bien delicadas, la cual involucra que los estudiantes hagan cosas que sean inmorales, indecentes, sean difíciles o sean delicadas de manejar. Y yo quiero soltarles a todos, por ejemplo, yo sé que hay muchos problemas económicos, muchos problemas de pareja, muchos problemas en donde quizás nuestro amor o nuestro cariño o nuestras cosas se mancillen, pero el ser infiel o el ser este adultero o pegársela, como diga, no es la solución. Usted no se imagina cuánto dolor y cuánto sentimiento puede tener la otra persona porque usted es infiel. Usted no se imagina cuánto dolor y sufrimiento puede producirle a la actual persona con quien usted está suplantando a su pareja anterior. Es algo parecido a usar una servilleta y botarla porque no sirve y utilizar otra que a la larga tampoco va a servir. Es como faltar el respeto a esa promesa de amor, a esa promesa de fidelidad, a esa promesa de que yo te voy a entregar mi vida a ti. A esa promesa, a ese compromiso como personas casadas o viviendo en pareja, la unión, no importa si la unión es straight o es gay, el compromiso es el mismo. El compromiso de respeto, compromiso de mansedumbre, compromiso de servicio y amor hacia la persona con quien tú vives. Puede venir cualquier persona, cualquier mujer que esté más buena que la tuya, entre comillas, o cualquier hombre que esté más bueno que tu marido, un ejemplo, pero lo que verdaderamente vale son los sentimientos del corazón, tus sentimientos como persona y tu valor como persona. Si tú no quieres dar a tu pareja, simplemente déjala y se acabó. Punto. Pero mentirle a una pareja de esa forma, mentirle a un ser humano de esa forma es doloroso. doloroso, triste. Y los hijos pueden pagar las consecuencias de esos actos. Porque la pareja que es adulta se divorcian o se separan, pero tienen una guerra tan cruenta que los hijos se afectan. Que tu maya es mala, tu paya es malo, entonces queremos utilizar nuestros hijos como punta de lanza o como armas en contra de nuestra pareja, por errores que cometemos nosotros los adultos. Y es por eso, a usted estudiante que me escucha, a usted ser humano que me escucha, a usted usuario de Facebook o de YouTube, por favor, si usted hizo una promesa de su pareja y la ama, seale fiel gente. Usted no puede buscar en la calle basura en la calle cuando usted tiene un tesoro en su casa. Usted no puede suplantar a la persona que duerme con usted. Lo cuida cuando está enfermo o enferma. En los momentos difíciles te ayuda económica y moralmente. Que en momentos duros la persona te brinda, te brinda ese soporte moral y personal. Parece que está de moda pegar el puerno, como algunos dicen, está de moda o está que se yo. Pero al final de cuentas, luego de tu acto de infidelidad y cuando la persona con quien tú adulteras te abandona y se va, ¿qué va a pasar con tu acto de pareja? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Te van a coger la gente en serio? Ah, si este hombre se la pego a la mujer o esta mujer se la pego al hombre. Y yo no puedo confiar a una persona que sea traidora. ¿Dónde va a estar tu fama? ¿Dónde va a estar tu dignidad? ¿Dónde está tu compromiso como ser humano? Y por último, las consecuencias en ambas familias son devastadoras. Tanto para los hijos de la mujer que es adultera como para los hijos de la mujer que es adultero. Consecuencias que pueden desembocar en crímenes, que los niños crezcan con ese rencor tan inmenso de que papá y mamá se fue o papá y mamá se pegaron cuernos y se dieron un golpe, bofetaje y puño. Y crezcan con ese rencor y puedan convertirse en criminales, usuarios de drogas, personas con depresión, personas con ansiedad. ¿Por qué yo doy este mensaje? Porque yo he visto tantas cosas en estos días y en estos años que llevo tanto tratando clases, que mi consejo es, si tú no amas a tu pareja, no la quieres o no la soportas, vete. Pero no lastimes los sentimientos de una dama con esos actos. No lastimes los sentimientos de un caballero con esos actos. No lastimes la dignidad de una persona simplemente por un rato de placer o porque simplemente necesitas, necesitas un oasis en tu sufrimiento. Esa no es la forma. La mejor forma es romper en paz y por beneficio de nuestros hijos. Sus hijos se los van a agradecer. Porque como papi y mami se separaron, pero no importa. Papi y mami se llevan bien y nos cuidan. Que eso es lo que debe ser lo más importante. y hay que aceptar los errores que cometemos. Y hay que aceptar que en una separación de pareja, en una separación de pareja, ambas personas son culpables, tanto el hombre como la mujer. Y en ambos casos, y tengo problemas para abrir el portón. En ambos casos, ya sea el hombre infiel o la mujer infiel, el dolor es igual. El sufrimiento es igual. Y los niños que nosotros les enseñamos que el amor es eterno y que el amor es la fuerza más grande del mundo. Y cuando los niños ven eso, entonces, ¿qué pasó aquí? Si el amor es la fuerza más grande del mundo, ¿por qué papi se fue con aquella mujer o por qué mami se fue con aquel hombre? O por qué mami y papi se divorciaron? O por qué mami y papi se separaron? Sea caballero y sea la ama. No juegue ese juego. Lo digo porque, porque honestamente, yo he visto en este país hay tantas crisis y tantos problemas que muchas veces las resolvemos de la forma incorrecta. Por eso gente buena. Les aconsejo. Si usted tiene problemas, busque ayuda. Si usted tiene una situación en donde su vida de pareja se está afectando, tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras, tenemos trabajadores sociales, tenemos personas que podemos escucharlos, maestros que podemos escucharlos, seres humanos que podemos escucharlos. Y al final, los ganadores van a ser nuestros niños. Y los ganadores vamos a ser nosotros, porque vamos a resolver las cosas, como diría la mujer que amo, llevar la fiesta en paz. A todos ustedes, y discúlpen mi atranimiento, y disculpen quizás lo severo que ha sido en este video, pero yo creo en que la fiesta se puede llevar en paz, especialmente cuando hay hijos. Y a todos ustedes, muchísimas gracias.